El Grupo El Poder Sonidero Y como suena de Nueva York y hasta Los Ángeles, California Baile la cumbia, saca cistera, baile la cumbia, saca cistera Con un traguito prendan la vela, con un traguito prendan la vela Y un poquito de bajo para Eric Lucero El Grupo El Poder Sonidero Pa' que no baile en Nueva York, los cinco fantásticos Y échale Música Baile la cumbia, saca cistera, baile la cumbia, saca cistera Con un traguito prendan la vela, con un traguito prendan la vela Música Música Y como suena Música Música Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Música 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 Música